¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre las relaciones públicas. ¿Vos sabes qué son las relaciones públicas? Pues claro, mi hermano, yo sé qué son las relaciones públicas. ¡Hola! Sí, ya voy para allá. Sí, estoy esperando a mi chofer. ¡Ya llego ganosa! ¡Ay, necesito ir a mi suite presidencial! O sea, sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Sí, baby! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Sí, bueno! ¡Bye! Vamos a ver qué hacemos con esta empresa, porque los clientes no nos están comprando, este, y no está... Pero yo creo que todos generamos una compañía de relaciones públicas. Usted lo ponga, que tiene que escribir todo lo que estamos diciendo en la reunión, rapidito. Y Luisito ya sabe el asunto del alma y no nos está, no nos está rindiendo. Vamos a ver qué son las relaciones públicas. Que sean tres, ¿ok? Tres. En el baño. En el baño. Para hacer una cibarra, realmente necesito una. Pero primero, déjame tomar una selfie. Eso no son las relaciones públicas. Nosotros no somos ni fiesteros, ni estrellas de Hollywood, ni oficinistas. Esto sí son las relaciones públicas. Ok, me parece que después de este conflicto podemos firmar lo que sería el proceso de mediación y estar de acuerdo con cada una de las resoluciones. Gracias por darse la mano. Hola Dani, ¿cómo te fue el proceso de mediación? Uy, súper bien. Es que trabajaron increíble. Yo creo que ya ahora sí estamos listas. Qué dicha manera un montón. Y entonces pensamos solo en la campana. Perfecto, hay que preparar el arte. El arte, el discurso y la conferencia. Al chile rasta, yo no sabía que era tanta la vara. Ahora sí entiendo que es todo eso que usted acaba de decir.